Muy buenos días y muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia. Rector, consellera, creo que este proyecto es un proyecto fundamental para el presente, no solo para el futuro, pero que nos abre una dimensión extraordinaria para toda la logística. Es cierto que en estos momentos el principal objetivo es la superación de la pandemia y ayudar a aquellas personas que tienen más dificultad en un momento determinado y ser más ágiles, más rápidos, más eficientes. Pero también mirando hacia el futuro vemos que nos encontramos ante un espacio absolutamente impresionante para la capacidad de conectar, para la capacidad de ser mucho más eficientes, de ser mucho más competitivos en todos los ámbitos. Yo quiero agradecer a Israel y a todo su equipo, realmente es magnífico, a todas las empresas que están participando. Es una alegría ver que algunas de estas empresas valencianas son empresas absolutamente vanguardistas y también la colaboración con otras empresas de otros países es fundamental. Esa capacidad de cooperar, de trabajar juntos, de mirar juntos es fundamental. Y desde luego creo que la Universidad Politécnica, una vez más, la Universidad Politécnica de Valencia representa esa nueva frontera en la investigación. Está claro que en estos momentos la unión entre las empresas, las universidades, la generalidad es fundamental. Por eso también quiero agradecer a la consellera la idea importante que se tuvo de lanzar proyectos de ideas de carácter inmediato y en una semana se presentaron más de 220 proyectos y algunos de ellos de esta valía porque evidentemente son proyectos que están muy madurados, que llevan muchos años trabajándose. Y también quiero agradecer el trabajo que se hace desde la Agencia de Respuesta a las Emergencias porque desde hace ya cuatro o cinco años se está viendo toda la casuística que está adosada a los drones y toda la capacidad que pueden tener los drones a la hora de dar servicio y seguridad a la ciudadanía. En ese sentido, todos los proyectos que tenemos en marcha, que tienen que ver con la vigilancia medioambiental, con todas las derivadas que se tiene también en la seguridad, es fundamental. Quiero agradecer la presencia también de la delegada del Gobierno que una vez más muestra su capacidad de trabajar juntos, que es de lo que se trata. Y nada más, la Comunidad Valenciana es vanguardia en este ámbito y vamos a continuar aterrizando todos los proyectos en todos los distintos sectores para generar una mayor capacidad de respuesta ante las emergencias. Muchas gracias. ¡Gracias a todos!